En un rincón de mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos, pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que rugue si se la entierra Mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Cacá, ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo o me voy? Yo me quedo a suero con mi tierra Mi tierra, mi tierra Mi tierra tiene naranjos, y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene Esto se baila en cualquier rincón Esto se baila en cualquier rincón Aunque haya luz, vaya un apagón Aunque haya luz, vaya un apagón Me siento alegre con la gente mía Me siento alegre con la gente mía Porque mi pueblo pierde su alegría Porque mi pueblo hoy no pierde su alegría Y allá en Baní, yo lo bailé San Juan y Azua, lo vacilé Y en Marahona, yo me quedé El y Espina, me lo gocé Allí en Bonao, lo vacilé Y allá en La Vega, me lo rumbié Adrián Salcedo, Boca también Y en San Francisco, yo me siento bien Y allá en Santiago, me lo rumbié En Puerto Plata, yo me quedé Por allá por Mau, yo me lo rumbié Santiago Rodríguez, yo me siento bien Y allá en Bajabón, ay que yo la paso bien En Montecristi, en Río San Juan También en Agua, yo enciendo este can Allí en Cotuí, yo lo bailé Y con mi vieja, que yo lo disfruté Y para San Pedro, me meto en can Y en la Romana, me voy a parar Allí en Higüey, lo vacilé Mi gente de Bávaro, yo me quedé También lo gozo en Miche, Sánchez, Samaná Y San Cristóbal Recorrelo, Ramón, Cáquericose ¡Golísimo! 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 ¡M ledge! Golísimo! ¡Golísimo! 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 ¡Vamos a Julio! ¡Golísimo! ¡Qué gracia, papito! ¡Qué gracia, papito!